Karena cambia varios aspectos en Free Fire debido a la nueva actualización que estará llegando el próximo 22 de marzo, entre estos un nuevo modo de duelo de escuadra clasificatoria debido a que muchos de nosotros pasábamos horas y era uno de los modos más aburridores debido a que cuando usted ganaba algunas partidas siempre perdía otras y literalmente se quedaba estancado en cierta cantidad de estrellas y lo otro era que algunos pocos jugadores son bastante ratones en este modo y es casi imposible disfrutarlo así que de ahora en adelante después de la actualización nos confirma que va a haber un bonus de estrella borracha ganadora cada vez que ganemos algunas partidas en el momento en que llevemos los invictos pues nos estarán entregando más estrellas así sucesivamente así que es algo bastante agradable porque se va a poder subir extremadamente fácil y cualquiera va a lograr el rango de gran maestro lo único es colocarle dedicación a este modo y listo así que ya no va a haber dificultades lo más aburridor de esto era que uno perdía y se quedaba estancado porque ganaba una después perdía y seguía perdiendo la misma estrella y se quedaba ahí y era bastante difícil salir si no se tiene una muy buena escuadra pues lamentablemente uno sufría mucho y más con los emparejamientos que creo que son los peores en duelo de escuadra clasificatoria casi siempre emparejan con las personas como más suaves no sé aunque los mejores jugadores ya tienen su propio equipo y a uno siempre le mandaban lo más malito así que ya no hay mayores preocupaciones debido a que estarán cambiando el emparejamiento y también la ganancia en cuestión de estrellas va a ser cada vez mejor algunas de las novedades que estarán llegando en el juego van a ser este tipo de fondos donde vemos a álvaro y a homero por acá tenemos a orión el cual lleva equipado a lo que sería la nueva m10 14 evolutiva 2.0 ya todo mundo conoce la habilidad de orión el fondo que vamos a llevar en el lobby otros fondos relacionados a este gran evento ya que va a traer muchas skins algunas van a ser regaladas para toda la comunidad va a ser un evento bastante llamativo tenemos la m10 14 evolutiva 2.0 una de las ventajas de esta m10 14 2.0 es que podremos visualizar la cantidad de kill que llevamos con esta arma desde el comienzo que la equipemos así que es algo bastante interesante porque vamos a saber cuántas kill logramos hacer con dicha skin este será el próximo traje legendario que llegará así que es algo bastante bonito visualmente trae muchas temáticas relacionadas a este evento va a estar llegando lo que sería una transformación que no podemos visualizar muy bien sus colores aunque ya saben que todo va a ser temático rojo vamos a tener unos puños sangrientos por decirlo así algunas skins que cambian de color por acá está la m60 pared glut mochila mp5 katana lo que es la moto el vehículo hay bastantes cosas y la gran mayoría de estas van a ser regaladas para toda la comunidad para los jugadores que no cuentan con skins lo único que necesitamos es completar misiones y listo creo que últimamente garena está regalando bastantes cosas para todos estos serán los próximos tres pases bulla que llegarán lo que sería abril temática de pescado mayo como una especie de graffiti y junio como algo relacionado a la música así que es algo bastante llamativo y bueno en lo personal me parece que los pases bulla no valen la pena y normalmente yo nunca los adquiero y y y y y y y